Bueno, estamos en la segunda hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde y estamos en comunicación con Enrique Gandolfo de la CTA de Valle Blanca, Dorrego y de la Suteba también de la misma región. ¿Enrique nos está escuchando? Hola, sí. ¿Qué tal? Sí, los escucho bien. ¿Escuchaste el tema musical que introduce la segunda hora del programa? No estoy seguro de haber escuchado. Ah, bueno, porque te hubiese gustado, te hubiese gustado. Bueno, en otra oportunidad te lo voy a hacer escuchar un poco más largo. Enrique, te llamamos porque acá Mauro Fontela, nuestro compañero docente en actividad, yo soy docente jubilado, ya los oyentes lo saben, nos han informado que ha habido grandes descuentos a los trabajadores de la educación, producto de algunas medidas de fuerza que se tomaron en el último tiempo. ¿Cómo es la situación de los descuentos? Y del gremio docente, ¿no? Sí, eso sí. Ha habido en el último cobro, ahora en noviembre, descuentos importantes, muy variados, en algunos casos arbitrarios, porque hasta se ha descontado a docentes que no pararon, o que estaban de licencia, digamos, esas cuestiones que a veces suelen hacerse cuando se producen estos descuentos. Más grave incluso que el hecho de descontar los días trabajados, no trabajados, quiero decir, es que el gobierno de la provincia dispuso cambiar el número de código con el cual se producen los descuentos y se los comunica como causa injustificada. O sea, para decirlo claramente para quien no está en la cuestión de la docencia, el docente comunica a la dirección que va a participar de un paro, y eso tiene un código en el estatuto del docente, 9.95, y que significa la adhesión a esa medida de fuerza. Bueno, se la cambia por un otro artículo que es el de causa injustificada, o sea, se atropella la decisión del docente poniéndole un artículo que además puede tener consecuencias no sólo en el plano del descuento del día no trabajado, sino en otros planos como su calificación, sus posibilidades de jubilarse, claramente es una represalia del patrón del empleador, en este caso el Estado Provincial, contra quienes hemos decidido durante el año realizar medidas de fuerza, que en principio partían de la coordinación de las tres seccionales que no conduce el oficialismo de Roberto Varadel, liberadista celeste, pero que tomaron una fuerza importante y una adhesión muy importante en toda la provincia, o en gran parte de la provincia, verificando de esta manera que efectivamente había un descontento, y que ese descontento se canalizaba realizando una medida de fuerza. Frente a esto y frente a lo que es innegable que es la integración, la subordinación más plena de la conducción del sindicato Suteba al gobierno de la provincia, se ha decidido ir por el camino de la represalia, del castigo y del intento de disciplinamiento. De manera que ese es el punto en el cual estamos, y remarcar que pese a lo que se dice en campaña y a todos los anuncios, nada está resuelto para la educación pública, y que los padecimientos y las carencias y el sueldo que no alcanzo siguen siendo una constante para quienes trabajamos en la docencia, no solo docentes, también auxiliares, y las medidas que hemos realizado tienen ese valor también, que fueron realizadas por las tres seccionales que no conduce el oficialismo, que son Bahía Blanca, Marcos Paz y Tigre, y dos seccionales de AT, Lomas y Almirante Brown, que no están alineados con la lista verde oficialista, que también aparece hoy subordinada a las políticas de gobierno, y sin mostrar ningún atisbo de crítica a las mismas. Y la dirección de escuelas, ¿ha dado alguna explicación de esta medida de cambio de código de descuento? Ninguna, solo que no tenemos la que dijo. Bueno, el gobernador antes de las elecciones estuvo por acá, y justo cayó en medio de una medida de fuerza, y dijo que no teníamos autonomía para poder decidir medidas de fuerza, que eso le correspondía al sindicato provincial, que el sindicato provincial había arreglado en la paritaria, y luego se dispuso de esto que acabo de decirlo, de las causas injustificadas. Primero con un apriete hacia los directivos, que cambiaron la carátula, o sea, el número de código, voluntariamente, entre comillas, digamos con un apriete en toda la provincia, esto se realizó en toda la provincia, y luego ya directamente vino la decisión política de cambiarla de prepo, digamos, de cambiar de prepo y de producir los descuentos, que es lo que hemos verificado con este cobro, y contra lo cual vamos a realizar una acción pública con movilización el próximo miércoles 15. El miércoles que viene, movilización de Suteba, reclamando por los descuentos injustificados y arbitrarios. El miércoles 15 en La Plata, y nosotros vamos a replicar acá la acción en Bahía Blanca. Así que sí, eso es una decisión que, bueno, que se corresponde con la bronca que ha suscitado la medida, y que también nos pone en algún punto en el plano de que nosotros creemos que prefigura decisiones que van a seguirse tomando. En el sentido de que fue explícito Massa cuando dijo acá se acabó la joda, hablando de los padres docentes, que se acabó la joda, y habló también de reimponer el presentismo que quienes vivieron, estamos hace mucho en la docencia, lo hemos vivido y lo hemos sufrido. Allá por los años 90 estaba impuesto muy fuertemente, y que era una suerte de castigo también a no enfermarse, porque si no perdías una buena parte del sueldo. Cambiándote un poquito de tema, el único anuncio concreto que hizo ayer Massa, así digo bien, fue que iban a subir el presupuesto docente al 8%. ¿Cómo recibiste vos, y si hay alguna repercusión entre las trabajadoras y trabajadores de la educación? Sí, empieza a conocerse. Nosotros sabíamos de ese proyecto que estaba... Desde la CETEGRA se venía impulsando ese proyecto de ley, y lo primero que decimos es, hubo un proyecto de ley de financiamiento educativo en el 2006, que en ese caso explicitaba alcanzar la inversión en educación al 6% del PBI. Una cifra extremadamente modesta, pero más allá de eso, no se cumplió nunca. O sea, se cumplió dos años. Desde esa fecha que te digo hasta ahora, se cumplió solo dos años en que el presupuesto para educación en relación con el PBI alcanzara el 6%. Nosotros... Hay varias cuestiones, no quiero hacerlo muy larga, pero lo que primero cuestionamos es esa cuestión de porcentaje sobre el PBI, porque es muy difícil precisar esa cifra. Nosotros siempre dijimos que lo que había que discutir era un porcentaje del presupuesto educativo de la Nación en primer lugar y de la provincia en cuanto a qué porcentaje iba a destinarse a educación. Los porcentajes que la Nación destina a educación en su presupuesto, hablo de la Nación antes de la provincia, promedio en los últimos años han alcanzado el 5 o 6%. Están, para dar un dato, por debajo del pago de intereses de la deuda, para poner un dato que me parece que tiene que ver con lo que estamos hablando. De manera de que decir, porque lo que dice el proyecto es que para el 2030 alcanzar el 8% del PBI, uno podría preguntarse si no lo hicieron durante todos estos años, del 2006, alcanzar el 6%, ¿por qué creeríamos que al 2030 va a alcanzar el 8%? Y ponemos el centro en que la cuestión no debería discutirse en cuanto a inversión educativa en el porcentaje del PBI, sino en qué parte del presupuesto de la Nación y de la provincia, en nuestro caso, se destina a la educación pública. Porque si no, aparecen cifras que no... muy difíciles de discernir y de saber exactamente si no te están metiendo gato por perro con los números. En cambio, en el presupuesto de educación, dentro del presupuesto global para la Nación o la provincia, es algo más verificable y más tangible. El hecho es que el presupuesto decididamente ha sido ajustado durante años y que no alcanza ni para los mínimos requerimientos que hoy una educación pública digna al alcance de todos, inclusiva, necesita claramente. Y la otra es la realidad social. Porque ayer más habló de la igualdad de oportunidades otra vez, que la educación como igualadora de oportunidades... Hablar de igualdad de oportunidades, cuando las cifras del INDEC están indicando que el 60% de los chicos de entre 6 y 15 años viven en situaciones de pobreza, no se resuelve tampoco solo con educación, ¿no? No, claro. Enrique, en el editorial, que hablé un poco de los dos candidatos a presidente, me acordé de un viejo conocido nuestro, de Yasky, cuando dirigí... A ver. A ver si te acordás vos, cuando cambiaron la asamblea, hablando de la democracia, ¿no es cierto? Porque la democracia, la democracia, 40 años de democracia, cuando cambiaron la asamblea por la encuesta. ¿Eso se mantiene lo de la encuesta? Ya ni lo usan, pero ni siquiera usan la convocatoria de asambleas. Por ejemplo, ahora, no sé si hubo una asamblea en el año convocada, y ahora el 22 se hacen las asambleas ordinarias que discuten memoria y balance, y bueno, esas cuestiones siempre... Pero no hay asamblea. Por ejemplo, hoy creo que se reunía la paritaria provincial, y nadie sabe con qué mandato van los delegados paritarios. ¿Cuál es el mandato para esta paritaria? Teniendo en cuenta que ya sería el segundo mes que no hay aumentos con una inflación que anda orillando en dos meses el 18 o el 20%, ¿no? Sí, pasa el 20%, porque 8,5 más 12,6, pasa el 20, el 21. Bueno, entonces, esta cuestión de declamar democracia y no practicarla, se mantiene... Yo creo que se profundiza. Además está la integración del sindicato, que pasa a ser en la mayoría de los casos un apéndice de las políticas del gobierno o un agente transmisor de esas políticas, sin duda que no se practica. Ahora, la verdad es que la situación es bien compleja, porque al mismo tiempo que decimos esto y que el candidato que aparece a defender la educación pública es el que sostiene, el que lleva adelante el ajuste paradójicamente, y lo otro está rodeado de otras cuestiones gravísimas para la educación pública, como sería su idea de bautorización, aunque ahora la escondió en el debate de ayer, no aparece como avanzar en procesos mercantilizadores y privatizadores de la educación pública, más aún de los que ya existen, y bueno, todo el otro componente de rasgos neofascistas, reivindicadores del genocidio y demás que lo ponen en un lugar al cual decididamente decimos, no sé, ni por asomo votar a ese candidato. En la docencia, yo creo que mayoritariamente esas posturas de Milley generaron rechazos, hay que decirlo, pero también es cierto que muchas veces el rechazo tiene componentes políticos diversos, acá en Bahía es complicado el tema. Acá ganó Milley la elección para presidente, por poco, y segundo Bullrich, y tercero recién más, de manera que nosotros batallamos en un escenario bien complejo en cuanto al plano de disputar los sentidos, disputar las ideas, es una pelea bastante dura. Enrique Gandolfo, te agradecemos tu participación en Todos los Fuegos por Radio Rebelde y como siempre, con todo el agradecimiento y te convocaremos cada vez que el gremio docente y la situación política argentina lo reclame. Un abrazo, Enrique. Yo les agradezco, les agradezco mucho y otro abrazo.